Padre Celestial, en este hermoso día nos encontramos ante tu presencia, Señor, alabando tu santísimo nombre, dándote gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Dándote gracias, Señor, por tu palabra, esa hermosa 66 carta de amor que tú no has dejado, Señor. Señor, Padre, danos la sabiduría para entenderla, el conocimiento y el entendimiento. Te damos gracias, Señor, que tú nos ha enviado el Maestro Consolador para que nos enseñe tu palabra. Padre, que esta palabra sea leída por todos los líderes del mundo, por todos los laicos y por todas las personas regulares, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. En este hermoso día hablaremos que la palabra de Dios es la ley de Dios. Entramos al Salmo 19, los versos del 7 al 14. Declara la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el arma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mis amados, nosotros somos bendecidos. Porque la palabra de Dios hoy se encuentra en un lenguaje sencillo que tú puedes leer, puedes escudriñar y puedes entender. La palabra de Dios no es complicada, como muchos así dicen que es. Cuando cada día tú te sientes en la presencia de Dios con su palabra, tú tienes el Maestro contigo morando en tu corazón, el Espíritu Santo. Él te dará el discernimiento para entenderla. Pero tienes que dedicarle tiempo, porque la palabra de Dios es como un tesoro profundo en el centro de la tierra. Y aquel que quiere enriquecerse, la busca con toda ansiedad, con todo el deseo y con todo el amor. Bueno, tú tienes que entrarte a la palabra de Dios como una persona que tiene días sin beber agua y anda en el desierto, sediento, buscando ese arroyo de agua fresca. Lo encuentra y corre con ansiedad, con deseo, busca esa agua, a beber agua, a saciarse y mientras más bebe, más quiere. Sí, amado, así es la palabra de Dios. Verso 8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos, no se está hablando de los diez mandamientos, sino de Génesis hasta Apocalipsis. Los mandamientos, la regla de Jehová es recta. Amado, es recta. Te convierte el arma cuando te entra la palabra de Dios. Te hace sabio. Te alegra el corazón y te abre los ojos espirituales para que tú veas, para que tú entiendas qué es lo que Dios quiere de ti. Verso 9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor a Dios no es tenerle miedo, es tenerle reverencia a Dios. Y es un temor limpio. Cuando tú le tienes reverencia a Dios, Él te enseña las cosas, Él te guía, Él te cuida, Él te protege, Él está contigo días y noches, caminando contigo por los senderos de este mundo tenebroso. Verso 10 Deseables son más que el oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel que la que destila del panal. Las palabras de Dios que sea deseable, más que el oro. Amados, porque hay muchos que nunca han tocado una Biblia, pero viven buscando enriquecerse de las cosas materiales. Te tengo buena noticia. Por más rico, billonario que tú seas en este mundo, te vas a morir, pobre y sin nada, con el único trapito que te pone en pentejarte. Y se pudre a los pocos días porque se lo comen los gusanos. Enriquecete el arma, enriquecete el corazón con la palabra de Dios que más valiosa que el oro y más que mucho oro fino. Más dulce que la miel para que se te quite esa amargura del arma que tú tienes. Hay personas que para tomarse un café se montan en su avión y se van a otro país para solamente decirle a sus amigos, sí, me fui a Francia a beberme un café. Viajé a Italia y me bebí un café y regresé. ¡Gran cosa! Pero si te tomas ese café donde te lo tomas y tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres rico, billonario, a ti no te falta nada. Te lo puedes tomar en las montañas, en el valle, en tu mansión, en una choza y allí eres feliz porque tú tienes vida eterna. El que no tiene vida eterna es pobre. Verso 11 Tu siervo es además amonestado con ello. En Guadallo hay gran galardón. Ese es el motivo por el que muchos no estudian la Biblia porque no quieren ser amonestados. Los ladrones no quieren leer la Biblia para no descubrir que son ladrones. Los fornicarios no quieren leer la Biblia para que el Señor no le diga fornicario. El chismoso no quiere leer la Biblia porque la palabra en los proverbios habla mucho de lo chismoso, de los pendencieros. Y así sucesivamente en la Biblia están guardados todos los pecados que nosotros cometemos a diario, de los cuales tenemos que arrepentirnos si queremos entrar al reino de los cielos. Hay que arrepentirse, amados. Este libro no está aquí para condenarte. Este libro está aquí para salvarte, para que se te abran los ojos y tú entiendas lo que está haciendo mal. Verso 12 ¿Quién podrá entender sus propósitos y sus errores? Ah, es una pregunta. Líbrame de lo que me son ocultos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces no entendemos por qué hacemos las cosas. Mucho menos de aquellos que nos son ocultos. Hay pecados que te son ocultos. Y que tú andas por ahí, ¿qué será, será? Y yo no estoy haciendo nada. Así es que anda mucha gente. ¿Qué será, será? Yo no sé lo que será. No, 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 ni qué será, ni qué será. Lo que es, es. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que habló en Génesis es el mismo que te está hablando ahora y es el mismo que te hablará mañana. Dios no caduca. Verso 13 Preselva también a tu sielvo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Señor, líbranos de la soberbia. Límpianos cada día con el poder de la sangre de Cristo, Señor. Quita toda rebelión de nuestro corazón. Purifícanos, Señor. Límpianos. Que te necesitamos cada día, Señor. Y que cada día pecamos en contra de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en Juan. Primera de Juan 1.9 que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos de cada uno de ellos. Señor, yo me arrepiento de mis pecados porque yo sé que atacan al pensamiento, Señor. Te fallamos. Oh, Padre Celestial, gracias por tu palabra en este día, Señor. Gracias, Señor, por las instrucciones necesarias para sobrellevar esta vida en que vivimos. Y por último, el verso 14 que dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ay, amados, qué bello que sean gratos los dichos de nuestras bocas. Hay personas que hablan por hablar y dicen, ay, que yo hablo así porque yo soy así. Ah, porque tú sabes que nosotros los detalles de apellido así que hablamos. No, Señor, que los dichos de su boca sean gratos. Si usted es cristiano o cristiana, sus palabras tienen que cambiar. Tienen que ser dichos gratos. Que alegren el corazón de lo que le escuchan. Que alegren el corazón de Dios. Dios te está escuchando. Cada palabra que tú piensas y hablas, Él te escucha a tu corazón. Aún antes de tu abrir la boca. Entonces, que tus palabras sean gratas. Señor mío, redentor mío, hija roca mía. Así concluye el Salmo 19, los versos de 7 a 14. Yo le pido a Dios que cada día tú entres a la ley de Dios, que es su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.